Los festejos en temporada decembrina y el encendido del arbolito de Navidad terminaron mal en una escuela. Decenas de alumnos resultaron intoxicados por beber ponche en mal estado. Es la secundaria general Leonardo Gómez Blanco en el municipio de Totolac, Tlaxcala. Los padres de familia aseguran que esto no había pasado antes. Terminando el programa se les ofreció a todos nuestros chicos y al personal de la escuela un vasito de ponche. Sí, desafortunadamente pasando media hora algunos chicos empezaron a tener cierto malestar en el estómago. En total 41 estudiantes resultaron intoxicados. Al lugar arribaron unidades médicas para revisar y atender a los alumnos. Solo una estudiante fue trasladada a un hospital de la zona para mantenerla en observación a petición de la mamá. Se realizará una investigación para conocer el origen del incidente y prevenir futuras contingencias. Todavía no lo sabemos, está COEPRIS investigando. Al final las actividades escolares fueron retomadas con normalidad. Con imágenes de Iván Pozos, Carmen Sánchez, Azteca Noticias.